¿Cuál va a ser el recorrido que van a estar dando estos autos? Bueno, van a estar llegando a las 10 de la mañana del día sábado, van a estar ingresando por el acceso principal a la localidad, van a circular por Alejandro Gran hasta la calle de Juan Marangón, de Juan Marangón van a seguir por Santiago del Estero hasta Rivadavia, van a girarse a la izquierda hasta la calle Santa Fe, van a volver a girarse a la izquierda hasta Avenida Centenario, la vuelta de Avenida Centenario hasta la municipalidad, es decir, hasta calle Córdoba, y van a quedar estacionados sobre el edificio municipal en el horario que estiman, que son más o menos un promedio de 20, 25, 30 minutos. Bueno, esto significa también todo un operativo para el tema de tránsito, Hugo. Sí, no solamente el operativo de tránsito, sino también tiene que ver con la colaboración que le vamos a pedir a la gente, a los particulares, que se percaten de manejarse con tranquilidad y tratemos de organizarlos y respetarnos porque esto es un evento muy importante para la municipalidad, para el pueblo, tomando como referencia que estamos viviendo la época, la del centenario, entonces le vamos a pedir la colaboración a todos para que de alguna manera nos ayuden, para que los autos puedan circular y transitar normalmente y que no le causemos ningún tipo de inconveniente y que dejemos una buena imagen como siempre la de Noé Tinger. Bueno, y de todos modos, como vos decías, quien quiera verlos va a tener la oportunidad de hacerlo aquí al frente de la municipalidad también. Sí, puede ir en algunos lugares que tiene el paso, es decir, el recorrido, el mapa que hemos estado mencionando recién, y si no va a venir con más detenimiento, pueden venir aquí a la municipalidad donde van a tener la posibilidad quizás de sacarse alguna foto, de mirar, de observar, de charlar con la gente que lo conduzca, eso va a quedar libre para la gente y sería lindo que lo aproveche, que tengan la posibilidad de venir y acercarse y compartir este evento que será muy importante. ¡Gracias!